Chori, bienvenido, muy bienvenido y gracias por la atención, pues finalmente aquí o acá nos que hablamos entre amigos y ese es el episodio 2 de las entrevistas con Sebas que esperamos con Cesar Baloy, otro amigo también que tuvimos, otro personaje que estuvimos conversando en estos días de él. Chori, un abrazo, pues sabes que le cuento pues como a la gente que fuiste como mi primer ídolo futbolístico que yo tuve antes de conocerte y de cierto amigo y siempre fue especial porque después de ser amigo de alguien que admiraba tanto, tiene como un valor muy especial en la vida de uno, entonces la bienvenido, un abrazo aquí y me voy a conversar aquí de fútbol tranquilamente sin ninguna restricción. Sebas, buenas tardes, hombre, No, antes agradecerte a vos por la invitación, la verdad esas palabras me llenan de alegría y más que llenan de parte tuya, antes estabas como en deuda conmigo, hombre, yo no quería salirte ya a entrevistas, no me gusta que me dejes de último, me deshidrolo y me mandas para atrás, me pones a hacer fila, no jodas. No, antes quería tener a mí en los programas y de hecho cuando empecé pues con la iniciativa de la cuarentena como que se fue dando digamos de manera como orgánica que yo fui llamando como los más amigos cercanos pero también que tuvieron ese fallado especial en el rojo y sobre todo me enfoqué mucho como en ese equipo de 2001 y 2002, ese equipo que tiene una cosa muy especial porque yo le digo a la gente de alguna manera uno cuando pues ama el juego y se va enamorando del fútbol y va estudiando y va como preparándose más, que de alguna manera muchas veces los equipos que ganan no siempre son los que generan recordación y que los títulos aunque el mundo lo mide siempre como el fin último del juego y a todos nos gusta ganar porque fuimos criados de esa manera muy competitivo, Chori, yo siento que los equipos cuando juegan de una forma y identifican a la gente y la gente se identifica con ellos pueden llegar a generar más recordación que otros equipos que ganaron cosas y por eso siempre mi pelea con los hinchas de esa cuál es el mejor equipo que usted ha visto en la vida en Medellín y el 80-90% me dice que el equipo usted dejó para Libertadores y usted no fuera un campeón, entonces yo creo que ese es un mensaje muy profundo y me gustaría pues como saber vos qué pensás como en cuanto a ese tema de cómo fueron encontrando esa forma y por qué se dio ese equipo como tan especial. Seba, sí, yo creo que ese equipo para cada uno de los integrantes fue muy especial, aparte como lo mencionas está en el recuerdo de toda la gente, la gente quedó con el fútbol de ese equipo, pero yo pienso que eso fue como algo progresivo, el profe nos da la oportunidad, Seba, nos empieza a llenar de confianza empezamos a trabajar con esa misma, enfocados en salir adelante, en hacer algo diferente, en lograr un objetivo ese grupo, como lo han mencionado ya muchos, se fortaleció mucho la amistad, creo que fue un grupo que primero el profe se encargó de unirnos, yo siempre he mencionado que aparte del profe Luna detrás de todo esto hubo gente muy muy importante, de mucho valor, como el doctor Carlos Palacio nosotros lo mencionábamos por el gran trabajo que él hizo en fortalecernos a cada uno de nosotros mentalmente para estar convencidos, yo creo que ese fue el secreto, aparte dentro de nosotros en Bote no había no había nadie que se quisiera salir de la línea que manejábamos y cuando eso pasaba estábamos fuertes y no eran uno o dos, teníamos compañeros muy líderes y se encargaban de de hablar o de meter en la misma sintonía al que estaba con ganas de salirse, pero fue un grupo que se respaldó siempre y que con base a lo que te mencioné, encontramos un fútbol vistoso, alegre, comprometido todo el mundo sabía que tenía que dejar el alma en la cancha y deportivamente se marcó una diferencia, pero con base a lo que te menciono Eso que es súper importante, porque ahora pues que yo estoy metido en el tema de la construcción de la muerda de huevo y todo ese tipo de cosas que ya se realizan en la planificación y de alguna manera, Chori, algo a lo que yo siento pues que es una responsabilidad de uno como ser humano cuando uno tiene sentido de pertenencia es tratar de dar una huella y dejar algo para la institución Ustedes dejaron ese equipo para el recuerdo y para nosotros los que lo vimos una inspiración como un modelo a seguir y que puede ser digamos como ese patrón que nosotros estamos buscando para que nuestros equipos de empresas básicas tengan un modelo de huevo que represente realmente a la hinchada Chori, un poquito, el otro día también hablamos un poquito de liderazgo y que fue algo natural en vos que fuiste un líder natural desde las dos fases, porque hay muchos líderes diferentes Mira que Messi es un líder futbolístico más un líder en cuanto que se comunique demasiado o hable mucho, quizás a través del tiempo fue evolucionando pero fuiste un líder desde la cancha, desde el juego, por lo que asumías dentro del juego desde tu posición y también porque sabías dar órdenes muy precisas incluso con el temperamento que vos, lo hablamos ese día que nos reíamos pues en el tema de la disidencia pero que vos realmente decías cosas muy puntuales y por eso no la gente te hacía caso porque no eras de esos líderes de humo, eso fue naciendo desde muy chiquito ¿Cómo fue naciendo eso? Jote, sí, yo creo que eso fue algo muy natural yo creo que es parte de mi esencia, de mi personalidad yo desde chiquito soy así, comprometido con todo lo que hago y fíjate que respecto a lo que ustedes mencionaban hace poco de ese tema de liderazgo, he sido un crítico grande de esos personajes que uno se encuentra en el fútbol que uno también los va identificando sin entrar a criticar a nadie pero que en el entorno o en cuanto a lo deportivo como tal, al camerino en vez de convertirse en líderes naturales por amor a lo que hacen, por las ganas de que su compañero mejore de jalar el grupo, muchas veces el enfoque no es bueno y terminan viéndolo mal si me hago entender, lo ven diferente yo hablo de esto es porque hay gente que le gusta salir y que lo vean manoteando al compañero, una y otra cosa y uno se da cuenta cuando eso pasa también el jugador se da cuenta cuando se encuentra con un compañero así es lindo cuando eso fluye, cuando eso fluye y que lo hace uno por compromiso con el equipo con el grupo como tal, con el entrenador eso fluye porque eso es algo que es la inspiración de hacer las cosas bien de salir a ganar, de luchar por tus sueños no sé, yo me encontraba con eso y eso fluía yo normal, vamos y contagiaba y teníamos a Choto que empujaba, gritaba teníamos diferentes líderes teníamos los líderes que asumían el rol de juego como tal como lo hacía Mao, como lo hacía Tresor que nunca se escondían para jugar entonces eran diferentes tipos de liderazgo pero que el grupo era fuerte en eso yo en la parte a nivel personal yo te digo que eso eso no lo encontré en el camino, Sebas eso desde chico así eran esas ganas de salir, ganar, luchar entonces eso lo traía ahí o sea, era como una necesidad para mí yo no me podía quedar callado y tampoco también aprendí a identificarlo aprendí a saber que todos mis compañeros no recibían el mensaje de la misma manera sabía que había unos que necesitaban de pronto un grito más de apoyo que una puteada y eso lo identificaba o sea, normal en la expresión de pronto cuando me veían enojado porque cuando estaba enojado si era exigente o sea, con todo pero no lo hacía por pasarlo por encima porque después salía y en el camerino o sea, cada pronto el primer tiempo le daba un abrazo y dale, no lo hago por mal tienes que jugar porque nosotros dependemos de vos o un mensaje así nunca de pronto para herir al compañero y lo mismo aprendí también en el camino a ver los jugadores que de pronto se caían cuando uno les pegaba un grito y tenía uno que cambiarle el mensaje entonces cuando uno de pronto te quieres eso es genuino quieres ayudar y que todo salga bien eso eso fluye y es normal vos querés que la gente esté tranquila que esté contenta que aprendan a identificar que no es por mal que se hace ese y los muchachos pues con eso yo no tuve nunca problema es más me encontré con muchos compañeros que antes de salir me miraban y me decían estás como como apagado me decían me decían prendeme no, si estoy mal y me decían así Sebas me decían si arrancó mal si ves que estoy dormido prendeme prendeme me decían o sea prendeme era que les pegara el grito que los tuviera así comprometidos con el juego estando estando activos que no durmieran entonces si me pasó eso mucho tiempo también una experiencia linda en ese Medellín del que vos hablas eso habla mucho también de los seres humanos que tuviste en tu crecimiento seguramente tus papás porque eso habla de un concepto de ser real y de ser de dejar fluir lo que uno es como ser humano sin buscar el beneficio propio sino realmente buscar el beneficio de todos y ahí cuando uno habla con ese sentido de hacer las cosas por el bien de los demás el otro lo puede percibir incluso cuando es una puqueada o cuando quizás se levante la voz pero el otro persigue en el mensaje esa claridad de que querés algo para bien de todos y eso termina siendo lo más significativo para un líder hay una cosa muy importante que yo siempre he pensado yo no sé si vos algún día habrás tenido esa reflexión porque digamos que vos fuiste un ejemplo viviente de todo lo que yo le critico mucho a los entrenadores del pasado con mucho respeto porque fuiste un jugador que entró en una posición donde estábamos llenos de reglas y de prohibiciones que atrevías a hacer todo lo que yo hoy en día me encanta que eran los futbolistas todas las situaciones son diferentes y vos fuiste un conocedor por ejemplo de la aceleración y la conducción por dentro que generabas un montón de problemas y que uno yo acá que me encuentro un volante central con duelo me acuerdo de vos y digo que eso es hermoso para un volante central que me duelo entonces a mí eso me impresiona mucho y siento que tiene que ver mucho con tu personalidad o no sé porque siempre digamos ¿cómo estuviste tan decidido como en romper esas reglas entre comillas que había en esa época que Blantemar ya no podía conducir o no podía pasar al ataque ni hacer duelos o fuiste todo lo contrario Eba sí fíjate que eso es un tema para uno debatir bastante porque ese fue como como el eco del entrenador era juegue rápido uno dos en esa posición era eso como como la limitante siempre entonces uno también pensaba si de pronto hago otra cosa me sacan exactamente yo tenía aparte de los entrenadores pues y la proyección que tuve todos los entrenadores que me regalaron tantas cosas bonitas para para la formación para para llegar mejor como en todos los aspectos al fútbol profesional pero sí recuerdo mucho Sebas a un muchacho del barrio él me decía Choro esa posición vos tenés muchas cosas que hacías o que has hecho en 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 fuerzas básicas vos lo haces pero sería bueno que lo hagas más seguido más constante se llama Oscar Franco un muchacho del barrio vecino de de la cuadra de donde mi tía y me ponía como ejemplo a Arley Betancourt que jugaba en ese entonces en el Cali y eso yo yo por ejemplo en el hoy miro miro y digo este jugador no habla en bote de ese de ese jugador ahora no habla nadie y ese man se pone uno a mirar y y era un jugador impresionante entonces yo me clavé como mucho con eso que me que me dijo él que yo lo hacía que yo no lo identificaba mucho porque lo hacía natural pero ya cuando empecé a hacerlo constantemente o sea lo disfrutaba y y veía que que marcaba diferencia si me entendés o sea yo yo cogía el balón de ahí y todo el mundo es esperando a que a que uno desde esa posición juegue y a uno le brindan muchos espacios verdaderamente en esa posición al jugador que está ahí muchas veces listo ahora en lo moderno porque te comen de atrás y y no te dejan pensar porque ya 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 el juego evolucionó y ya saben que que a los entrenadores les gusta poner ese tipo de de jugador ahí pero antes era era ahí le daban más libertad y echaban más para atrás a tapar los espacios para que uno no filtrara para no tapar más más los jugadores talentosos entonces yo ahí era donde cogía y aprovechaba y usaba el cambio de ritmo y y me gustaba y y el profe eh luna y juan jose me acabaron de de potenciar mucho en eso me les gustaba me lo pedían no arranque y yo ya lo asumía lo asumía me gustaba porque también me gustaba eh tirar paredes seguir pasando sin balón pero eh lo disfruté bote pero eso fue algo que fue más el convencimiento en la parte mental de yo saber que que podía y la repetición que me llevó a después hacerlo así natural y terminé gozando y también y aprovechando de eso pienso que eso fue algo importante para yo salir de del país al exterior eso fue una fue una de las cosas que en los que los equipos de afuera se fijaron en mí claro y hay una cosa que hablábamos en estos días también en el tema del modelo de juego y es que el volante central determina en gran medida el tipo de equipo que vos tenés porque tienen tanta influencia en el juego y de alguna manera si vos se ponen a pensar vos le dices la identidad también a ese equipo del 2002 porque tenías el juego interno para vos conducir y encontrar las paredes con los tres de arriba y aparte de eso era el que me daba la profundidad con el juego largo también con los laterales que eran súper importantes en ese modelo que tenía el profe jugando con tres atrás y que hacía mi protagonista en el último tercio a 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 que eran dos jugadores que realmente encontraron hoy en día que sean tan selectivos en esa última parte de la cancha y más que que defensores que llegaran al último tercio eran casi que atacantes porque decidían con una capacidad y te ponían la pelota donde realmente había que ponerla y tenían muchísimo criterio para el juego yo creo que que de alguna manera también eso les ayudó a ustedes muchísimo en esa evolución porque yo siento que ustedes fueron un equipo que evolucionó el juego aquí en Colombia yo siento que hay entrenadores y hay equipos que hacen que el fútbol de un país evolucione y yo siento que Medellín hizo evolucionar al fútbol colombiano en ese momento a mostrarle otra manera y y otras formas de cómo se podía competir con un fútbol muy diferente al que veníamos viendo actualmente esa Copa Libertadores entonces yo creo que eso tiene muchísima importancia hay una cosita yo puedo gastar en arco en divisiones menores y hay una cosa que a mí siempre me quedó muy marcada que me dijiste alguna vez en una charla después de un pirateo que yo te pregunté que cómo habías aprendido a pegar la pelota sin recorrido del pie yo creo que yo soy del jugador que mejor le pega a un cambio de frente la pelota larga sin tener recorrido del pie o sea me refiero a que el valor lo voy a tener cerca pero tu pegada tenía tanta técnica que iba con la velocidad y con la altura justa para que el compañero siempre recibiera comentar vos tenés demasiados conceptos de fútbol moderno demasiado interiorizado pero eso vos me dijiste que lo habías ganado por trabajos analíticos que nosotros los entrenadores de ahora somos muy críticos del trabajo analítico pero vos me dijiste no sé si me ponían una hora a cambiar de frente y eso me generó a mí una reflexión y no solo si voté así mismo y oía algo fíjate que no solamente cuando empecé a trabajar en o a trabajarlo en un club como tal no en el barrio me iba a patear de lado a lado con mi hermano o con amigos y era repite y repite y repite y nos quedábamos horas bote horas y eso ya después como como yo sabía que lo estaba haciendo bien de tanto repetirlo en el barrio lo hacía en los entrenamientos terminando me quedaba un ratico pateando siendo siendo niño y luego con los trabajos que nos colocaban en arco como vos lo mencionas era repetir vos mencionas ahí el trabajo analítico y era repetir repetir yo yo eso se lo debo a eso Sebas porque yo no me cansaba y yo era disciplinado a mí me me ponían a hacerlo y me la gozaba y me la gozaba más teniendo el balón en ese tiempo nos ponían a correr o a subir al cerro así entonces no me la disfrutaba e hiciera mucho eso era marcado en la unidad deportiva en la cancha de arenilla no sé 20 en un lado y los otros 20 en otro lado de diferentes categorías y haga cambios de frente era era eso fundamental en el club en ese entonces y yo digo que eso lo gané ahí bote de de la repetición dentro de las experiencias que me has contado pues así como debía pues has tenido varios momentos difíciles digamos y cruciales y yo creo que por el temperamento pudiste sortear y en número por ejemplo cuando te dicen en el Medellín que te iban a prestar y vos preferís quedarte teniendo varios jugadores por encima en ese momento que fue una muestra de cartas para mí muy grande porque era gente que en ese momento tenía pues pergaminos y que tenía recorrido cuando fuiste a México en el primer entrenamiento que me contaste que obviamente la llegada a un lugar diferente o sea la acogida a veces es hostil y te quieren meter miedo y vos siempre supiste como superar eso el tema de la elección en Colombia que también tuviste unas críticas grandes de los periodistas que yo nunca iba a entender pero que a eso respondiste con con fútbol y de una manera o sea pues fuiste categórico siempre a la hora de responder en la cancha que sentís que que te ayudó como en esos momentos porque no siempre fuiste el chorón ahora reconocido y representativo que sos ahora sino que en ese momento apenas decías un nombre pero tenías una convicción de creer en lo tuyo muy grande que a mí me impresionaba mucho Seba sí es eso estaba convencido de todo lo que quería tocó duro yo creo que detrás de cada uno hay una historia diferente como lo mencionas en momentos muy difíciles nos la gozamos también con alegrías enormes pero tocó duro yo creo que es un proceso largo y difícil y con muchas cosas ahora que uno mira hacia atrás y y ve el camino y todo lo que lo que pasamos para llegar hasta hasta donde estamos gracias a Dios construir un hogar una familia tener la bendición de poder brindarle educación a los hijos tener una esposa comprometida con el hogar con los niños yo creo que eso es ser privilegiado de la vida y tener como esa bendición de la que hablaba de que valió la pena que se luchó con esfuerzo y dedicación que podemos gozar y podemos sentarnos acá Sebas a hablar de eso esos momentos de los que vos hablas difícil en el Medellín me tocó uno muy duro que fue en el comienzo a la final son cosas que muchas veces la gente no sabe y que a veces uno tampoco como que entra a hablar mucho mucho de eso Sebas me tocó duro me tocó difícil en los inicios más difícil cuando el profe con mesaña me dice que quería que jugara de lateral derecho que en la mitad tenía mucha gente y yo le dije que no que yo no me sentía en condiciones de responder ahí y que me hacía a un lado entonces ese fue un momento duro yo me hice a un lado me quedé en mi casa en esos días mi hermano murió yo ya llevaba en mi casa como 20 días mi hermano muere en un accidente y y por esos días o sea el Medellín en ese tiempo se portó muy bien muy bien conmigo recuerdo que pusieron a disposición en el bus para para llevar a la gente al sepelio todo estuvieron respaldando mucho a mi familia y luego el profe regresó me buscó y me dijo que que le diera que que buscara mi oportunidad en la posición que que quería y me tocó combatir ahí duro en ese entonces con uno de los padres míos en el fútbol el señor Carlos Gutiérrez y con Carlos y con Carlos Ortiz con Ganiza que estaba en ese entonces eran los que los que jugaban en esa posición y ese fue un momento difícil por por lo que viví o sea por no solo por lo de mi hermano sino que en la parte como si no si no si no juegas en este puesto pues voy a tener que irte y entrar a tomar una decisión como tan tan difícil de decir me estoy convencido puedo de pronto jugar en esa posición pero no sé ya había tenido como la oportunidad en un entrenamiento de estar ahí me tiraban ese balón largo y me pasaban en rapidísimo entonces me di cuenta que me daba cuenta que no era como como la posición adecuada para mí no, no me sentía cómodo entonces esa fue fue dura las cosas mencionadas de la parte de la selección pues OTV con eso la tenía muy muy clara yo no escuchaba escuchaba radio no no leía la prensa entonces yo no sabía nada y el que me iba a hablar del tema le decía que no quería escuchar y me iba entonces ese era el trabajo mental que hacía si si recuerdo que en ese entonces pues tuve una más que todo un respaldo grande la prensa de Antioquia fue fue mucho verdaderamente creo que me sentí criticado por por dos periodistas que no eran de de Medellín sino de la capital y lo escuché por la familia amigos pero nunca nunca como que me enfoqué tanto en eso de pronto ya más adelante si si como que me lo trajeron como 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 a la mente en ese momento me hablan del tema y les hablaba hablaba como como con esa tranquilidad porque sabía que no no era algo que estuviera escuchando que me perturbara y eso fue muy importante yo creo que a eso donde vos me preguntas donde encontraste como esa fortaleza también aparte listo el carácter la personalidad que uno tiene y que la forma desde niños la forman los padres la termina uno de formar con los entrenadores en decisiones inferiores y así yo creo que todos esos buenos consejos de uno no escuchar tanto no solamente en los momentos difíciles no yo sabía que que salía y yo jugaba bien y yo no me ponía a ver nada veía los goles y no escuchaba mucho porque yo creo que así como en el hoy la carrera pasó quedan buenas buenos momentos buenas vivencias y pero yo yo tenía ese momento así especial de decir bueno ni en la ni en la buena ni en la mala o sea que siempre era tranquilo mesurado también de pronto era no era tan presto como a las entrevistas a los medios eso era un error de pronto que tenía que poco a poco también con la ayuda del periodismo el mismo periodista de Antioquia me aconsejaba me decía tienes que salir un poquito más y recibía también esos consejos pero muy positivamente entonces eso yo creo que es una de las cosas que que me mantuvo como como así como ser ser muy muy consciente que que habían momentos muy buenos también momentos de pronto que no que no tenía como como ese rendimiento óptimo y que cuando uno no está bien bote van a salir las críticas y eso si uno no está fuerte mentalmente y te pones a escucharlo pues de una u otra forma te va a tocar y te vas a sentir mal y si no estás fuerte mentalmente eso te tira al piso y pasó a mí me pasó digamos a nivel de selección temas así a nivel de de Medellín me tocó también con un compañero que que decía que no aguantaba que que no aguantaba ya que los medios hablaban mal de él que esto y nosotros le decíamos que que estuviera tranquilo que no se que no se pusiera a ver nada de eso porque nadie iba a decirle nada al vestidor nadie le decía nada o sea era todo lo que leía que lo tenía en la mente y era cabizbajo lo veías en los entrenamientos estaba estaba bajoneado y si y si se va o sea que o sea todo eso en el camino como que también recibí mucho consejo de gente muy valiosa que ya iba de salida en ese entonces el Chusco Sierra el Páncer Juan Carlos Ramírez es gente dedicada disciplinada el mismo Guti Guti mantenía pendiente siempre ayudarme y yo recibí todos esos consejos también siempre como como te lo mencioné teniendo como esa disciplina desde la casa y puse todo eso en práctica y hasta ahora lo sigo manteniendo así y sigo viviendo así feliz y tranquilo entonces son como dos etapas Sebas y pasa uno a lo mismo es como ahora con las redes sociales estás expuesto estás bien y lógico hablan muy bien y y el que maneja por ejemplo las redes sociales públicas estás expuesto a que no te vaya bien y el hincha ya tiene la la posibilidad de escribirte un mensaje y tratarte mal o hacerte una observación entonces es como el manejo de todo eso cómo lo hago y en pro de qué hay que ponerlo en beneficio de la profesión ¿Te acuerdas de una amiga que me dio a reír mucho en Cúcuta? Eso que decís que la gente ya de arriba compañero que estábamos y íbamos a comer en el argentino y una señora de la derecha viene corriendo y le dice Malucho era un amigo mi y dice sí claro y te damos que la púna foto le dices que ¿por qué mete tanto en por el lugar? Casi nos morimos de la risa una pelada nos reíamos y nos reíamos pero sí es muy cierto y hay una cosa bonita que creo que ha sido como algo muy característico y es que hay una cosa que yo le digo mucho a los jugadores de Chori y es que uno no se fue enamorado del personaje del futbolista que nos ha pasado a todos en algún momento porque de alguna manera tenemos una vida que es una vida real porque todo el mundo quiere ayudarnos porque es que la gente te pide votos porque es que sí me entiendes es una persona que la gente casi que engrandece a un nivel que ya termina siendo nocivo y mira que los futbolistas yo les digo mucho ahora no se enamoren de ese personaje que viene a salir en un carro bonito con la música porque realmente es el mismo ser humano que desempeña en la progresión pero cuando se termina eso pues es el mismo ser humano yo creo que si fuiste muy equilibrado no creerse de personaje y siempre fuiste la misma persona que uno conoció desde muy joven y fuiste como muy sí creo que esa es la palabra muy equilibrado para mantener siempre incluso cuando fuiste a la selección y jugaste a todo nivel médico que realmente la gente no sabe lo difícil que mantenerse en un club tan importante y ser capitán en un lugar donde el fútbol es sobre todo los mexicanos que son agrandaditos y que se creen realmente que son demasiado o que están en el top porque los mexicanos ellos creen mucho en ellos yo no lo digo por mal sino porque ellos realmente tienen mucho orgullo de lo que ellos son es una cultura muy bonita eso es algo muy bonito eso es algo como lo decís no es de criticar sino de resaltar aspectos cultural diferentes ellos son arraigados a su tierra o sea son así son regionalistas pero eso es algo bonito eso es algo lindo a mí me pasó me pasó eso Seba vos que mencionas eso de de la capitanía aparte de esto terminó algo con lo anterior yo siempre quise ser así porque yo sabía a ver bote es vivir tranquilo es natural o sea que vos estés en un restaurante que estés normal que estés feliz que o sea como como vos lo mencionas no es creerte el personaje porque igual el día mañana estás mal y no te voltea a ver nadie entonces es mantenerse uno igual estando bien o estando regular o mal pero las acciones de uno el comportamiento yo creo que en ese sentido no no debería de cambiar pero bueno son son cosas muchas veces que no asimilamos bien porque es es algo es un cambio repentino de vivencias muchas veces pasar de de no tener nada tener mucho entonces es como lo lo lleves y como lo lo manejes yo creo que ese es el punto de un cambio que no es un cambio de un cambio